hola amigos de youtube en este vídeo les mostraré cómo hacer el objetivo de temporada del trailblazer descenso del desierto de la serie 13 de la temporada de primavera para esto yo voy a utilizar el coche que se llama land rover range rover sport sbr de 2015 y le voy a colocar el tuneo de desont 8148 bien amigos una vez que tengamos este tuneo y este coche nos venimos aquí a este trailblazer y aquí lo más importante va a ser por donde entremos a este trailblazer y aquí nos vemos pegaditos como a la derecha y vamos a buscar lo que sería como una zanja que va por el medio aquí no importa mucho si el coche se la vea si vuelca mientras llevemos una buena velocidad este vamos a llegar seguro a esos 12 segundos cuando lleguemos a la meta bueno aquí hay que tener cuidado con algunas rocas por ejemplo esta que está a la izquierda que pasamos y también por aquí suele haber de estas rocas cerca de los caminos ya sea que estén a la izquierda o a la derecha del camino bueno aquí vamos a cortar por esta maleza también hay que tener mucha suerte para que no nos toque hay un rocazo y nos detenga por completo bueno ya este vamos llegando a esta hay cuidado con esta roca que está a la izquierda y ya vamos llegando vamos a pasar este puente por abajo y nos vamos a ir haciendo hacia la derecha para llegar a esta meta llevamos muy buen tiempo que nos piden 12 segundos y aquí vamos a trepar por esta montaña y lo que vamos a hacer es irnos por la derecha no no vamos a ir por enfrente porque el coche puede brincar y cuando caiga aquí este se puede volcar y eso nos va a quitar muchísimo tiempo y bien amigos hemos ya completado este objetivo de temporada y también hemos llegado al final de otro vídeo no olviden dejar su like suscribirse si no lo están activar la campanita y compartirlo con sus amigos yo soy yegos estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego